Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. 1.400 millones de pesos a un colombiano esparo. 5, 1, 8, 8. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. 5, 1, 8, 8, de la serie 124. Repito, 5, 1, 8, 8, de la serie 124. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!